Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar con la música del cielo Amamos todo de ti Vamos a cantar con la música del cielo Amamos todo de ti 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 Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar la ley de cortes, nunca suelo Canta voz para saltar tu nombre Gracias por ver el video.